Música Audio Jungle Audio Jungle Hola Craxitos y Craxitas, yo soy Juancho Rivera y hoy vamos a hacer el combo Neymar Jr. Música Este tutorial se basa en dos ejercicios que ya habíamos hecho en el canal El Neymar, el freno de Neymar y también la Elasti que es la jugada que han hecho muchos jugadores pero en este caso las vamos a mezclar con Neymar Para hacer el combo tienes que ver y practicar los tutoriales para hacer el truco Música Los pasos para este truco son los siguientes Este truco consiste en cuatro pasos El primer paso es que debes jalar el balón y tienes que ir a una velocidad promedio regular ni tan rápido, ni tan despacio y tienes que ejecutar el freno de Neymar Música Para el segundo paso el balón está en movimiento y tienes que clavar tu pie no dominante parale el balón con el borde externo del pie dominante y luego volver a pasar el pie no dominante por encima Música El tercer paso es muy característico de Neymar La idea es engañar al jugador él pasa el pie por encima y luego se va el cuerpo hacia el lado no dominante y lleva el balón hacia el lado dominante para hacer ya el cuarto y último paso Música Música Por cuarto y último paso tienes que hacer la elástica Recuerda tienes que ir a ver los videos que te dejé al comienzo para que puedas hacer el combo completo Música 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 Te voy a mostrar el combo sin velocidad de juego El primer paso es jalar el balón El segundo paso es el freno de Neymar Tienes que clavar tu pie luego tienes que pararlo con el borde externo y luego pasar tu pie por encima Luego el paso tres es hacer una bicicleta hacer el engaño e irte hacia tu piel dominante y luego que quede hacia tu pie dominante Luego tienes que hacer la elástica y buscar la posibilidad de gol Ahora te mostraré el combo en velocidad de juego Música 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 Bueno crackitos y crackitas espero que practiquen este tutorial que sobre todo vean los videos y los practiquen y que para que puedan realizar muy bien el combo y bueno si les gusto den like compártanlo con todos sus amigos y suscribanse a mi canal 10 Magazine Música 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 Música